¡Azul! ¡Azul! ¡Y de verdón! ¡Tengo en gloria! ¿Dónde está mi señor y rey? ¡De verdón! ¡Azul! ¡Tengo en gloria! ¿Dónde está mi señor y rey? ¡Azul! ¡Depárate mi hermana, mi hermana! ¡Porque ya no está! ¡Azul! 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 Si sirvo a mi señor con amor ¡Azul! ¡Azul! Me espera un alargón más allá! ¡Azul! 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 Si en la tumba estoy y si yo fui fiel el señor de ahí me levantará ¡Azul! 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 Si sirvo a mi señor con amor ¡Azul! 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 Me espera un galardón más allá! ¡Azul! ¡Azul! En la tumba estoy y si yo fui fiel el señor de ahí me levantará ¡Azul! 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 ¡Ay! 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 Tengo en gloria donde está mi Señor y te! ¡Ay! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay! 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 Y ahora recibiremos esta calentón